Siento que tengas miedo al volver a casa de madrugada. Siento que tengas que cambiarte de acera cuando veas un grupo de chicos por la noche. Siento que no dejen de mirarte en el bus, que te piten los coches, que te silben por la calle, que si te ven borracha, te crean fácil. Siento que te toquen sin permiso, que te acosen por subir una foto, que no vean con los mismos ojos que yo enseñe mi pecho y que tú enseñes los tuyos. Siento los piropos que no necesitas para quererte, siento que llamen al acoso flechazo. Que miren tus tetas en lugar de aprenderse tu sonrisa, siento tu miedo, tu asco y tu vergüenza. Lo siento. Siento que no pudieras plantarles cara, por ser ellos muchos, por estar tú sola. Que no crean en tu derecho a caminar por la calle sin sentirte carne en oferta, que te insistan con mensajes. Siento que no puedas tomarte una cerveza tranquila. Siento que te piden el teléfono cada día y que si no se lo das te llamen puta y que si te llaman puta tengas miedo a contestar. Siento que te vean débil, siento que te quieran princesa, cuando tú tratas de convertirte en guerrera, que te quiten oportunidades solamente por tu sexo. Siento vivir en una sociedad en la que es más importante la talla de ropa que usas, que la clase de persona que eres. Y siento las veces que callé cuando todo esto te estaba pasando. Lo siento, de verdad. Pero quiero prometerte una cosa. A partir de ahora, ya no más. Que si me necesitas, aquí estaré para luchar. Pero no por ti, sino contigo. Valiente.